que nunca el más joven de la agrupación en la batería el dinámico Jair Luevo proveniente de una gran dinastía en los coros y showmen José Guadalajara pone un toque de frescura en sus teclados Luis García el gran talento que surge de sus manos se escucha en los teclados Luis Díaz él es Miguel Rocha Junior en la tambora su juventud y energía se escuchan en la tuba eléctrica de Fernando del Valle aquí te presentamos a uno de los pilares de esta agrupación el sentimiento en la segunda voz Humberto Tomán y ahora el fundador de esta agrupación la voz que le canta al amor talento inconfundible 100% mexicano Sergio para recibirnos que se oiga un grito el que se sienta bien mexicano papá papás de la sierra papás de la sierra el que se sienta bien y no más ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!